La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. Para hallarla debemos dibujar dos arcos de circunferencia con centros en los extremos del segmento y radios, un radio cualquiera, siempre que éste sea mayor a la mitad. De esta manera estos dos arcos se cortarán entre sí en dos puntos que unidos me darán la recta mediatriz. Pero ¿qué pasa cuando el segmento está situado bien en la parte superior del dibujo o en la inferior? De tal manera que los dos arcos sólo se cortan una vez, ya que la otra se sale del papel. Si esto sucede, en vez de dos arcos vamos a dibujar cuatro. Los primeros dos van a ser como en el método tradicional. Radio cualquiera, centros en los extremos. Y como veis, lo dibujamos únicamente hacia abajo ya que hacia arriba prácticamente se va a salir. Dibujamos el segundo, concentro en B y obtenemos un punto de corte. Ahora necesitamos un segundo punto de corte. Para esto vamos a dibujar otros dos arcos con un radio diferente. En este caso, mayor. Dibujamos el tercer arco, concentro en B, y el cuarto y último, concentro en A. Estos dos últimos arcos se cortan en un segundo punto. Enumeramos los dos puntos de corte de los cuatro arcos, uno y dos, y la recta mediatriz es aquella que pasa por los puntos uno y dos. Marcamos el punto M, el punto medio del segmento, el punto de corte de la mediatriz con dicho segmento, la perpendicularidad y acotamos las dos mitades de segmento en las que queda dividido. A, B partido por dos. Ya tenéis un método alternativo para calcular la mediatriz de un segmento cuando no podemos realizar el método convencional, porque el segmento quede o bien demasiado ajustado a la parte superior del papel o a la inferior. ¡Gracias! ¡Gracias!